¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Es SquadZombie Y ahora en este video les muestro este accesorio Este que es el control ColecoVision Control de superacción Este control que salió en 1983 Y bueno, este pertenecía a la consola ColecoVision Una consola que salió en 1982 Y tenía una rivalidad con Intellivision en ese tiempo Y también con Atari 2600 A principios de los 80's Y bueno, decidieron lanzar este Coleco Este control que fue para su tiempo Yo creo que uno de los controles que respondía bien En este caso para las quejas que tenía La compañía de los controles de ColecoVision Que eran un control algo grande Y los botones estaban hacia los lados Entonces muchas personas se quejaron en ese aspecto Yo en lo personal el control responde bien Solamente es cuestión de acostumbrarse De saber cual es el disparo, cual es el golpe O X cosa Y bueno, Coleco decidió lanzar este control Que es bastante enorme Y no pesa nada, es ligero Y bueno, voy a poner la cámara aquí Para mostrarles con más detalle este control de superacción Y bueno, aquí tenemos el control de superacción Es grandísimo Es como una mezcla de una pistola de luz Con un control ARC Bueno, vamos a empezar Aquí tenemos la palanca Que responde muy bien Al apretar hacia abajo, hacia arriba Regresa totalmente rápido al centro Aquí tenemos la parte de los botones numéricos Que en su caso Los juegos de ColecoVision requerían una clase de plaquita Que venía Cada juego individual venía una plaquita Entonces a la Torabas aquí Tenía en ese caso Alguna acción No todos los botones Pero dependía del juego que era Aquí tenemos una clase de Como de este de ratón Para mover hacia arriba, hacia abajo Pero este es hacia los lados Pero se dice que este es para algunos juegos Como béisbol No se tiene muy bien No se tiene muy bien Buen registro para los juegos Cuáles son Pero sí son algunos Parece que son para 7 He visto algún video de un cuate Que tiene los controles ciclo aprobados Y bueno, parece que es para algunos juegos Como de esos que van pegando la pelotita Y bueno, salieron varios en ColecoVision Algo similares a otros juegos Y bueno, aquí tenemos los cuatro botones Que es Uno, dos, tres, cuatro O algo y viceversa Este botón sí responde bien Es un poquito presionado Pero bueno, aquí le aprieta uno Con cualquier botón de disparo Y el cable pues es algo largo Es como alrededor de un metro Un metro y cuarto Y es la La conexión es El conector es como para El Atari O el El Sega Sega Genesis Bueno, el control Como les digo Es algo Algo grande Algo enorme Pero el plástico es Es ligero Y bueno, se dice que La La jugabilidad con este control En varios juegos Es este Es Básicamente se Se define bien Yo lo Calé con un Con un solo juego Solamente porque Eso porque tenía el El tiempo algo Algo corto Algo Y bueno, este Como les digo Responde bien Y ya así con los dos controles Parecía como si fueran Unas clase de pistola Y bueno, solamente para mostrarles Este control clásico Que Que Es de superacción Como lo dice su nombre Y este Y más adelante voy a tratar De conseguir otros accesores De Coleco Vision Ya sé Ya que es un poquito Difícil Conseguirlos En buenas condiciones Algunos Ocupan reparación Solamente Tratar de Desarmarlos Y quizás Se Se pueda reparar O si no Solamente para Mantenerlos en la colección Este funciona bien Tiene Funciona Al 100% Bueno, no al 100% Porque Uno de los botones Responde bien Pero está muy Está muy hundido Y bueno Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Para la próxima En la siguiente Hasta luego Y gracias Gracias